Continuamos en esta noche y ahora vamos al tema político del momento, el proyecto de reformas constitucionales promovido por el FSLN y el comandante Ortega que está enfrentando un amplio rechazo en distintos sectores políticos, ciudadanos, empresariales y también en la Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas. Nos acompaña Eduardo Montalegre, diputado, coordinador político de la Alianza Pli. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por la invitación. El Pli está presente en esa comisión dictaminadora representada por dos miembros. ¿Cuál es el balance que hacen sobre esta consulta que se ha realizado, si de verdad es una consulta o una simulación, como dijo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos? Bueno, interesante esa descripción. Lo que hemos visto ahí es que los que son asalariados, digamos, empleados del gobierno, funcionarios de Estado, funcionarios de otros poderes de Estado, miembros del ejército, miembros de la policía, han tenido una sola voz. Por el otro lado, los que son independientes, no son asalariados del gobierno, no dependen del gobierno y que han sido invitados principalmente porque nosotros, los dos miembros de nuestra comisión, los invitaron e insistieron en que llegaran. Y se logró que tanto la conferencia episcopal como la Asamblea de Dios pudiera llegar. Han tenido una posición claramente opuesta a las reformas. La posición del presidente del Pli, porque invitaron a los diferentes partidos, también fue muy clara, igual y similar a la del PLC, tengo entendido. Pero lo interesante y lo que mencionamos ahorita vos es que desde que está Ortega en el poder en el 2007, no ha habido un tema similar a este que haya logrado, por lo menos a nivel de pensamiento, unir a toda la población nicaragüense en contra del gobierno, en contra de Ortega mismo. Y cómo ha sido esta reforma constitucional. Y eso es positivo desde un punto de vista que comenzamos a ver, ya sea como vos lo mencionabas, partidos políticos, sociedad civil, sector privado, sectores religiosos y muchos otros que no tienen ninguna afiliación en general, la población en general, se ha logrado unir en contra de esta reforma. Porque todos se preguntan y salen. La misma respuesta es en qué beneficia esta reforma al ciudadano común y corriente. El gobierno alega que tiene un mandato para realizarlas y que cuenta con los votos más de 60 diputados. ¿Necesita el gobierno de ustedes, de la bancada opositora? ¿Requiere acaso la legitimidad, algún entendimiento con el sector empresarial? Aquí ha habido un discurso compartido del gobierno y del sector empresarial. Dicen, hacemos las cosas de consenso, las seguiremos haciendo de consenso. Incluso hay algunas formulaciones de estos planteamientos dentro de la propia reforma constitucional. ¿Necesita el gobierno esa legitimidad? Bueno, en primer lugar ya sabemos cómo llegaron a esos 63 diputados. Toda la población sabe que no sacaron 63 diputados, sino que les fueron otorgados por este Consejo Supremo Electoral, porque no sacaron ese número. Bueno, ellos buscan cualquier manera de legitimarse, pero no la están obteniendo. No la están obteniendo del sector político, no la están obteniendo del sector privado, ni mucho menos del sector de la iglesia y la sociedad civil. En el último año, en el último año, la relación, me parece, observando los medios, observando las noticias, que había habido de mucha armonía entre el sector privado y empresarial grande de este país. Y el gobierno se ha venido enfriando, se ha venido inclusive hasta rompiendo. Había una serie de leyes, si mal no recuerdo, la ley de escáneres y varias otras leyes. Y ahora con esta ha habido obviamente una diversión de opinión entre la posición del gobierno y la posición del sector privado. Hay ahí temas fundamentales en estas reformas constitucionales que afectan al sector privado grande, como obviamente afectan también al sector privado mediano y al sector privado pequeño, porque todos son sector privado, aunque sea una pulpería, es sector privado. Ustedes como diputados, ¿qué posición adoptarán cuando se presente el dictamen en la Asamblea Nacional? ¿Depende del contenido del dictamen o tienen ya una decisión política preelaborada sobre qué van a hacer? Mira, desde que las leímos, nuestra posición como diputados fue una reforma que no es una cuestión mínima, como nos la habían vendido, sino que es una cuestión que transforma, de hecho, la nación. Y lo que hicimos fue la semana pasada, para recoger el sentir inicialmente de las bases del partido a través de nuestras estructuras, fuimos a 15 departamentos, aunque no a cada departamento, sino que reunimos por regiones, ¿verdad?, a nuestras estructuras directivas departamentales y municipales y algunos miembros de la sociedad civil en los 15 departamentos. Y ayer tuvimos una en Maragua, no pudimos ir ya a la rana y a la raza. Si el sentir ha sido generalizado, que a su vez ha sido recogido del sentir de la población a través de nuestras estructuras, de que estas reformas no se necesitan, transforma radicalmente el futuro, el destino del país, constitucionalizando desafortunadamente una serie de acciones que ya ha venido tomando el gobierno. Pero el sentir de la población que hemos recogido es que estas no se necesitan y que no traen ningún beneficio para la población. Pero ustedes van a asistir al debate, van a votar. Y la otra cosa que nos han dicho es que, obviamente, ellos tienen 63 votos y tenemos 24 diputados nosotros, más dos independientes que, por leyendo los medios, me parece que también están en la misma posición, de que nosotros no los podemos detener. Sin embargo, la gran mayoría de la gente con quien nos reunimos y con quienes platicamos, los queremos ver en la Asamblea Nacional, los queremos ver votando en contra y los queremos ver argumentando punto por punto en cada oportunidad que se le den de que estas reformas no se necesitan, que son dañinas para el país y son, como lo dijo el presidente del COSEP, crean incertidumbre en Nicaragua. También lo dijo el AMCHAM y lo han dicho muchas otras personas en Nicaragua. Es cierto que la posición del COSEP ha sido bastante clara en cuanto a advertir los aspectos negativos que tiene esta reforma, igual que AMCHAM y otros sectores como Funides, pero el sector empresarial también ha hecho otros planteamientos bastante pragmáticos, indicando que, de todas maneras, el gobierno tiene los votos para aprobar esta reforma y que, por lo tanto, debería negociarse, como se ha hecho en otras ocasiones, para que las reformas sean lo menos malas posible. Y el sector privado está proponiendo, no sé si se los han planteado a ustedes, como sector político, que hay que negociar con el gobierno una especie de atemperamiento de los aspectos más negativos de esta reforma. Bueno, nosotros tuvimos una reunión, tanto con AMCHAM como con algunos miembros del COSEP. La posición del COSEP fue, desde el punto de vista pragmático, muy pragmática, desde el punto de vista empresarial, en el sentido de, ellos tienen 63 votos, los 63 diputados firmaron la iniciativa de ley y, obviamente, las van a pasar. Como nosotros, ellos, no tienen que apretar el botón para estar ahí en la Asamblea, lo que tienen que, cualquier negociación que hagan, cualquier artículo que quiten, cualquier cambio que hagan, va a ir, va a beneficiar a Nicaragua, en el sentido de que van a ir disminuyendo lo que está proponiendo Ortega y, desde ese punto de vista, a mí, en lo personal, me parece correcto. Nosotros, como diputados, como miembros de la bancada de Alianza Partido Liberal Independiente, no podemos hacer eso, porque el momento que nosotros vayamos y negociamos un artículo, obviamente, tendríamos que votar y eso sí, eso sí, legitimaría esta reforma, que, de hecho, lo que hacen es constitucionalizar la posibilidad de la perpetuidad en el poder, de la disminución de la independencia de los poderes del Estado y todo lo significa esta reforma. ¿Conocen ustedes cuáles son las propuestas específicas que el COSEP quiere presentar? No sé si a la Comisión Dictaminadora o directamente al Comandante Ortega, de qué modificaciones introducir en distintos artículos. Es decir, hemos leído los editoriales de José Adán Aguirre que adelantan una posición sobre esto, pero supongo y conozco que el COSEP está preparando un documento puntual sobre eso. ¿Conocen ustedes los alcances de esto? Yo sé que hay unos temas puntuales en estas reformas que afectan al sector privado, grande, mediano y pequeño. Una es el tema relacionado con las telecomunicaciones, con no solamente la parte peligrosa de interferencia en las telecomunicaciones, sino que creo que hay un artículo ahí que habla del control del Estado, no solamente dice que es dueño, sino que del control del Estado de las ondas, no sé cómo dice la reforma exactamente. Ese es un tema que obviamente les preocupa al sector privado, además de que, por ejemplo, en la parte ya de telefonía celular y del manejo de empresas como las que proveen los servicios aquí, que hoy en día con los sistemas de telecomunicaciones, con las computadoras, etc., pueden manejar las bases de datos en cualquier país del mundo, traerlo aquí en un lugar aislado, además de que Nicaragua quiera aislado, posiblemente les aumenta el costo en 40, 50%. Ese costo no se lo van a quedar ellos, se lo van a trasladar al consumidor. Por ejemplo, hoy en día los que tienen BlackBerry, toda la base de datos de BlackBerry que usan en Nicaragua está en Canadá. Esa compañía no va a traer la base de datos aquí. Ese es un tema que les preocupa. El otro tema que les preocupa es la militarización del Estado, porque sabe, el sector privado, especialmente los que son mayores, saben lo que se vivió en Nicaragua con la militarización del Estado. Esos son dos puntos que sé que van a tocar y que van a tratar de que se negocien. ¿Cuándo y cómo lo van a tocar? ¿Cómo van a negociar? En los corridos del sector empresarial se habla, por ejemplo, de que se estaría organizando una reunión entre representantes de los capitales más influyentes del país, los consejeros del COSEP, con el comandante Ortega para discutir bilateralmente estos cambios. Es decir, el COSEP estaría ya reformando o negociando una reforma de una ley que después llegaría a la Asamblea Nacional simplemente a aprobarse por la bancada oficial. ¿Se conoce cómo se va a llevar a cabo eso? No te sabría decir, pero obviamente hay una gran coordinación entre el presidente del COSEP y los principales consejeros del COSEP, que son los principales empresarios de este país. A mi juicio, y yo lo que le he dicho con los empresarios que he hablado, tomando en cuenta el pragmatismo que tiene que tener cualquier empresario, es que estas reformas tarde o temprano van a afectar al país. Yo viví, porque ya éramos, ya vos y yo somos de cierta edad, lo que pasó en el 71 cuando Somoza hizo la reforma constitucional para poner el triunvirato para poder reelegirse. En ese tiempo los empresarios también fueron pragmáticos. Dijeron, bueno, sí, no lo vamos a poder detener. ¿Y qué pasó? Ocho años después, el 79, vino una revolución aquí que acabó prácticamente con el empresariado. Entonces, la pregunta que tienen que hacerse los empresarios, es verdad que puedo negociar algunos puntos, que obviamente ayuda a disminuir el impacto negativo que tiene esta reforma, pero cuando vos tenés otra reforma, que lo que significa es la perpetuidad en el poder cerrar los espacios políticos, comienzan otra vez las gestas de jóvenes libertadores inquietos porque les están cerrando el espacio político y se vuelcan a la violencia, se vuelcan a las montañas, como lo que pasó en el 74, 75, 76. Esa eventual negociación que pareciera que es algo que lleva su curso natural entre el COSEP y el gobierno para modificar algunos aspectos de la reforma, lo que quiera modificar, en todo caso, el comandante Ortega, ¿le daría legitimidad a esta reforma? Yo no creo que la población va a aceptar que estas reformas son legítimas. Cuando es una transformación total, lo que cabe es que se le consulte a la población un proceso largo. Si vos que sos estudioso sabes que la Constitución de los Estados Unidos creo que son siete artículos, nueve artículos, muy chiquitas, y han habido solamente 21 cambios en la Constitución, 21 artículos o enmiendas que le llaman, que le han añadido, pero han sido para mejorar las libertades políticas. Y se toma cuatro, cinco, seis años cada enmienda. Si acaso hay como 10 o 20 que todavía no se han ido aprobadas, tienen años de estar ahí. Entonces, un cambio tan trascendental como este, se necesita una gran consulta. Estamos cambiando un modelo de libertad individual que inició con el gobierno de Doña Violeta y que se mantuvo por 16 años a un gobierno en el cual volvemos otra vez a los ideales socialistas, que es un grupo organizado, el que decide los medios de producción y control sobre las fuerzas de trabajo. Es un cambio fundamental. Y eso, aunque aparentemente no te da efecto directo en un negocio particular, cuando vos ves los efectos de los ideales socialistas en países como Venezuela, para agarrar un caso muy cercano, sabes que eso tarde o temprano va a afectar al sector privado, al igual que afecta al pequeño pulpero, al pequeño ganadero, al pequeño agricultor, porque le van a decir qué tienen que hacer, a quién venderle, qué sembrar y a qué precio.